Hola, hola a todos, ¿cómo están? Dios me les bendiga, sean bienvenidas y bienvenidos una vez más y muchísimas, muchísimas gracias a todos por estarme acompañando una vez más. Y bueno mi gente, hoy les voy a estar traiendo un video de los que a ustedes les encantan cuando estamos transformando esas decoraciones que ya tenemos en casa. Así es que me estuve dando la tarea de estar viendo pues qué era lo que podía estar haciendo, a qué le podría estar dando otro cambio o otra oportunidad, ¿por qué no decirle así? Así es que estuve sacando lo que es un reloj, chicas. Esta es la tercera vez que le estoy dando un cambio diferente a ese reloj, todavía funciona, así es que vamos a seguirle dando otra oportunidad. También estuve encontrando un jarrón que ese lo compré ya tiempos en la tienda de la segunda, mi gente, por un precio muy económica, ya lo he utilizado en videos anteriores, así es que hoy le vamos a estar dando una pequeña transformación. Espero que a ustedes estas dos ideas que les voy a estar compartiendo el día de hoy les pueda gustar y que si es así no se te olvide por favor de regalarme tu like y de compartir también este video con tus familiares y amistades. Y ahora sí mi gente, vamos a comenzar con estas ideas que les quiero compartir el día de hoy. Y bueno mi gente, vamos a comenzar primero con el reloj, chicas. Este reloj tenía un color entre negro, entre colores como grises, lo estuve pintando en color blanco, mi gente, y de verdad que me gustó ese cambio. Lo vamos a estar dejando así en color blanco porque ustedes saben que me está gustando últimamente la combinación del color blanco y dorado. Así es que lo vamos a dejar así en ese colorcito. Lo único que vamos a estar haciendo es quitándole unos espejos. Y si ustedes me dicen, Johanna, ¿por qué le quitas esos espejos? Bueno mi gente, alguno de ellos se les estaba quitando como el color o el espejo, vamos a decirlo así, que tenía por dentro, se les estuvo como despegando. No sé si era por ya que tenía como unos tres años de tenerlos, si es que no es más. Así es que decidí estarlos quintando. Solamente, chicas, utilicé lo que es la secadora. Le estuve poniendo un poquito de temperatura y los estuve removiendo. Y de verdad que estuvo bien fácil de estarlo haciendo. Pensé que me iba a dar como más trabajo y no mi gente, de verdad que fue fácil estarle quitando todos esos espejitos. Siempre le estuve dejando unos espejos. Así es que entre medio vamos a estar poniendo lo que es este brillo que estuve comprando en Amazon. Le voy a estar dejando el link en la cajita de información. Está bello, chicas. Es como un vidrio quebrado, pero en color dorado y súper económico. Así es que si ustedes están interesadas, pasen a checarlo en la cajita de información. Les voy a estar dejando el link. O si no, solamente vayan a Amazon y ponen vidrio quebrado y ustedes ya ponen el color que ustedes quieren. Porque también lo tienen en color plateado. También les da las opciones para que puedan ustedes escoger el color que quieran. Y bueno, lo único que estuve utilizando fue el pegamento. Y también estuve tirando así suavecito lo que es el espejo o el vidrio quebrado, chicas. Lo estuve tirando por encima y de verdad que estuvo pegando muy bien. Ustedes pueden utilizar lo que ustedes tengan en casa. Ya sea la silicona caliente, ya sea el malpash, el pegamento de L6000 que ese es buenísimo. Que siempre se los he recomendado aquí en el canal. Y mi gente, eso fue todo lo que estuvimos haciendo en ese espejo. Espero que esta idea a ustedes les pueda gustar. Que se puedan motivar también mi gente a estar transformando. Estas decoraciones que ustedes ya tienen en casa. Que le den otra oportunidad. Ustedes saben que a mi me encanta utilizar lo que es la pintura. Siempre les digo mi gente, con la pintura hacemos maravillas. Y más que todo la pintura en spray que es la más fácil de estarla utilizando. Así es que espero que esta idea les haya gustado. No se te olvide, por favor, regálame tu like y comparte también este video con tus familiares y amistades. Que siempre se los digo aquí en el canal. Y bueno mi gente, pues así es como estuvo quedando este reloj que estuve transformando. ¡Suscríbete! 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 Y ahora vamos a pasar a esta segunda idea que esto sí que estuvo fácil de estarlo haciendo. Lo único que con este jarrón, chicas, da un poquito de trabajo porque debes de tener paciencia para estarle pegando el tape. O depende la idea que tú le vayas a estar haciendo. Ya que este jarrón es más el estilo del farmhouse. Tenía tiempos de tenerlo ahí y dije yo, bueno, vamos a darle un pequeño cambio. Yo estuve pintando todo lo que es el lazo en la parte de abajo, pero primero puse lo que es el tape. Porque yo decidí pintar lo que es el lazo en color dorado o ese hilo yute. Nosotros diríamos lazo en mi país. Así es que lo estuve pintando todo en color dorado. Pero les digo, el paso que hice primero fue de estarle poniendo ese tape. El tape que ustedes tengan a mano. Yo tenía ese tape verde. Lo puse en todo alrededor y luego lo pasé a pintar, chicas. También lo puse en la parte de arriba. Es totalmente opcional. Si ustedes tienen un tipo de estos jarrones así, si lo tiene también en la parte de arriba, que es en mi caso, también lo estuve pintando en color dorado. Lo dejé secar por un buen rato ya que pues este material es yute. Te absorbe lo que es muy bien la pintura. Yo le estuve dando dos capas de pintura en color dorado. Ya una vez que se secó, pasé a estarle poniendo lo que es la pintura en color blanco, chicas. Vuelvo y les repito, me encanta esta combinación de colores. Así es que decidí ponerle lo que es blanco y el color dorado que hacen una combinación hermosa para cualquier temporada del año. Chicas, y esta idea sí que estuvo súper fácil. Yo quise estarle agregando unas decoraciones, pero como que no me convencían. Así es que lo dejé más sencillo y decidí colocarle unas ramitas ahí que de verdad se ve muy bonito y delicado. Espero que esta segunda idea también les haya gustado. Muchísimas gracias mi gente por todo su amor y cariño. Y bueno, pues vamos a ver cómo estuvo quedando esta segunda idea. ¡Gracias! 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 Y bueno, mi gente, con esto hemos llegado al final de este video. No se te olvide, por favor, regálame tu like. Déjame saber aquí abajito en los comentarios qué les estuvieron pareciendo estas dos ideas y cuál fue tu favorita. A mí me encantó cómo estuvo quedando lo que fue el reloj. Y lo bueno de todo esto, chicas, que le estuvimos dando otra oportunidad a estas decoraciones que ya tenemos por ahí guardadas. Que porque a lo mejor pensamos que ya no nos van a servir o que no nos queda bien con la decoración que estamos utilizando. Pero recuerden, utilicen la pintura, chicas, para que le den otra oportunidad a estas decoraciones que ustedes ya tienen en su casita. Como siempre, yo les mando muchísimos besos a todos ustedes ahí donde quiera que se encuentren. Abrazos de oso, mi gente, miles de bendiciones. Y si Dios quiere, nos vemos con un nuevo videíto. Bye.